Vamos chicos, vamos, cadena, cadena, vamos, ya estamos aquí otro año, ya estamos aquí otro año está entrenado bien, entrenado como todos los años como todos los chicos te pasa la bolsa y echas una cosa Juanan, por ahí está el arco estamos ya liados no gastes que hay que... panea, panea, Juanan, panea ahí está, no te falta ni escuadra ni cartabón si nosotros no somos de 100 metros, estas líneas no son de 100 metros estas líneas no las hacemos de 100 metros estas líneas no las hacemos de 100 metros vamos chicos que cascáis aquí, ya estáis cascando vamos chicas, que sobre todo el número, que no falte el número, eh que no falte el número, eh que no falte el número, eh a ver qué estáis por aquí mira, ya está manchando guantes para el verano y para el invierno guantes de entretiempo camiseta el corazón, que no falte la gorreja, muy rico mira, para luego, después de la carrera, para comerse un... el pañuelo el pañuelillo, muy rico qué guapo aquí estamos las colaboradoras hola hacemos a todos mira, aquí el calendario, que no falte la botellita de aceite, para por la mañana, haciendo una tostada el chicle bueno, os enteráis la hojita, el folleto el zumito muy rico aquí hay esas caloras qué estáis echando aquí, ¿más aceite? madre mía venga, los macarrones para... basta, basta basta energía pura y aquí remateando rematando a Alfonso, la bolsa qué machote qué pasa a ver, las chicas las chicas que están haciendo lo del fotocall vengo sin entrenar y qué decía Lele el Lili dice eso yo sin entrenar solo tenemos una aquí ya se hace entrenar y con la bolsa vamos chicos venga la longaniza muy rica venga que no falte longaniza eh luego registro los bolsillos nos van a grabar eh a ver a ver con la longaniza eh la tengo con tal la longaniza jajaja Carlos uno aún se que ha llamado que había llamado por el café con Carlos con Carlos que cargo pero con chupitos también que se que va a llamar pues te ríos ah 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 Uy, el azafral. ¿Qué estáis ahora? Venga, el boli. Lo tenemos todo barato. Mira, al final hemos atinado con el lazo o qué? Madre mía. Vamos chicos. Vamos el boli, la bolsa de gusanitos, el croissant. Madre mía, no va a coger aquí colesterol los chiquetes. Mira, el calendario que no falte. El calendario de flores. El chicle, el chupa, chus, amos hidro. ¿Eso qué es? El aceite. Aceite, que no falte aceite. Ole, la tarjeta de Evo Light, el zumito, un nudo y para que le toque. Todo lo que fuera. Y venga. Vamos. A los comentarios con elВО v somethinete. ¡Suscríbete al canal!